Bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos sobre las fuentes emergentes del derecho internacional y para ello haremos referencia en primer lugar a las resoluciones de las organizaciones internacionales. Al respecto cabe señalar que las organizaciones internacionales en su seno toman una serie de decisiones. Muchas de esas decisiones son a través de resoluciones aprobadas por sus órganos. Algunas de esas resoluciones pueden contener obligaciones internacionales para los estados que son miembros y otras de esas resoluciones pueden tener un carácter simplemente recomendatorio. Veamos el caso de la ONU. Cuando un estado decide integrarse como miembro de la ONU lo que tiene que aceptar es la carta de San Francisco creada en 1945. En la carta de San Francisco se observa la existencia de un consejo de seguridad y una asamblea general. El consejo de seguridad de la ONU sabemos que puede emitir recomendaciones o mejor dicho resoluciones de tipo recomendatorias pero también tiene resoluciones obligatorias. Es decir, el consejo de seguridad puede emitir una resolución mediante la cual genera obligaciones internacionales a los estados que son miembros de la ONU. ¿Cómo así un estado queda obligado internacionalmente por una resolución de una organización internacional? Porque cuando el estado firma la carta de San Francisco se compromete a respetar las reglas de la organización y en consecuencia respetar las decisiones eventuales del consejo de seguridad. Por otra parte la ONU también tiene otro órgano plenario que es la asamblea general. La asamblea general también emite y aprueba resoluciones. A diferencia de las resoluciones del consejo de seguridad, estas resoluciones son simplemente declaraciones políticas o tienen un contenido más bien recomendatorio. De ahí que existan algunas resoluciones dentro de las organizaciones internacionales, como ya hemos visto, que sean de carácter obligatorio, es decir, que generen obligaciones internacionales para los estados miembros y hay otras resoluciones que son simplemente recomendatorias. Es decir, no serán obligatorias para los estados que integran la organización. Veamos a continuación los actos unilaterales. Estos son manifestaciones de voluntad generadas por los estados, pero que tienen una característica especial y esta es que pueden producir efectos jurídicos internacionales. Estos actos tienen ciertas características, como es la autonomía. Es decir, estos actos deben de realizarse de forma autónoma y libre. Deben ser notorios, es decir, estos actos deben generar notoriedad, deben llegar efectivamente al destinatario que ha tenido la voluntad del estado. Y finalmente deben tener intención, es decir, el estado debe haberlo hecho intencionalmente y ha querido generar el referido efecto jurídico. Al respecto, cabe señalar un caso que surgió en 1974 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la cual se enfrentaron por un lado Nueva Zelanda y por otro lado Francia. El tema en el cual se desarrolló el caso fueron los ensayos nucleares. Al respecto, la Corte dijo que la promesa realizada por el presidente de Francia y el canciller de Francia era vinculante, toda vez que se trataba de un acto unilateral. Esta promesa que habían hecho las autoridades francesas había consistido en dejar de realizar ensayos nucleares. En ese sentido, este acto unilateral había generado una obligación internacional, puesto que había sido hecha por un funcionario representante del gobierno francés. Algunos tipos de actos unilaterales que vamos a encontrar en el plan internacional está la notificación, que es aquella comunicación que puede enviar un estado a otro. Otro tipo es la promesa, es decir, una promesa de cumplimiento de determinados actos o situaciones. Luego tenemos el reconocimiento, que consiste en la aceptación que hace un estado acerca de una situación. La protesta. La protesta viene a ser, por el contrario, un rechazo respecto a una situación o inclusive respecto a la declaración que puede haber hecho otro estado o un acto. Finalmente, la renuncia consiste en rechazar o dejar un derecho. Para que estos actos, como ya dijimos, tengan validez, deben ser realizados por un funcionario autorizado o un funcionario cuyos actos que realice terminen considerándose un hecho de estado, como por ejemplo el presidente de la república, el jefe de estado o el jefe de gobierno. Igualmente, estos actos deben estar exentos de vicio. Si lo realiza un funcionario, no puede ser un funcionario que pueda haber actuado, por ejemplo, bajo coacción. Igualmente, los actos unilaterales no deben contradecir normas imperativas del derecho internacional, tales como las normas yuscógenes. En cuanto al stopen, debemos decir que es el término con el que se denomina a la doctrina de los actos, de los actos propios. Al respecto, debemos comentar una jurisprudencia surgida en el año 2011 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto le señaló al Perú que el Perú no podía, desdecir ni desdesconocer una afirmación que había hecho al inicio del proceso. ¿Qué es lo que había sucedido? Unos peticionarios se habían acercado al sistema interamericano y el Estado peruano reconoció que estos peticionarios habían agotado las vías internas para poder acceder a la vía supranacional. En ese sentido, posteriormente, cuando el Estado peruano quiso desconocer que los peticionarios habían agotado la vía interna, la Corte le señaló que no podía desdecirse al respecto cuando considerara que la situación le resultaba inconveniente. Es así que la doctrina de los actos propios va a señalar que los Estados, luego de haber aceptado una situación, no pueden desdecirse de ella. Finalmente, tenemos al soft law. El soft law es una frase en inglés que significa derecho blando y va a hacer referencia a todos aquellos documentos que se han generado en diferentes espacios, ya sea como espacios multilaterales, como el de las Naciones Unidas, que si bien no son obligatorios, sí van a tener un contenido jurídico importante. Algunos ejemplos son las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, actas de conformidad de diferentes expertos referente a determinado tema como temas medioambientales, los proyectos de la Comisión de Derecho Internacional que contienen doctrinas y diferentes resoluciones recomendatorias de distintos organismos internacionales. Si bien en principio esos documentos al comienzo no son obligatorios, sí pueden más tarde ayudar a construir normas internacionales. De ahí que algún sector de la doctrina considere que sí podrían ser fuentes del derecho internacional, pero al no ser obligatorias serían fuentes extrajurídicas. Muchas gracias.